A las personas no les importaba si no era un fin de semana, era un lunes. A las personas no les importaba si no era un fin de semana, era un fin de semana. Aquí se los dejo enlazados, ya nos vinimos hacia aquí, Itagüí. Vemos mucha gente, de igual manera la multitud de gente es demasiada y no tenemos ni como espacio para grabar bien. Pero bueno, ahí nos defendemos de alguna manera. Itagüí queda en el sur de Antioquia, cerca al municipio de San Antonio de Prado, Sabaneta, Envigado y mucho más. Vea, aquí viene un disfraz muy bacano que lo voy a grabar aquí. Un marcianito, mira, un marcianito que capturó a un hombre, vea. Esperamos que este contenido que se hace hoy les agrade. También hice el video de introducción a Halloween que se los dejo enlazados para que vayan y lo vean. Aquí arriba lo van a poder ver enlazado. Que comience el recorrido de Halloween. ¡Suscríbete! 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 Justo lo que venimos a ver, disfraces así bacanos y como vemos ahí disfrutando con su hijo lo disfrazó. Esa chica está en traje de baño Algo que yo no he nombrado es que esto es una vía doble y parte de la vía Y aquí en este lado y acá está cerrada la vía por los dos lados Y aquí está cerrado la vía y aquí está cerrado la vía Y aquí están desfrazadas De Luigis 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 ¡Suscríbete! 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 No faltaron las discotecas con sus fiestas de disfraces, aunque obviamente muchos no estaban disfrazados, pero igual se las doyaban y disfrutaban. A las personas no les importaba si no era un fin de semana, era un lunes y no era un día festivo, y la gente de igual manera se la gozó. Bueno, aquí fue donde se empezó, se inició el video, vean la comparación de la calle ya vacía, todo el mundo durmiendo y aquí no hay nada. Y todo ya cerrado, allá vemos las rejas y todo. Esto es un video más para GiranTV, espero se suscriban aquí a este canal si les gusta este tipo de contenido. Y nos vemos en un próximo video, hoy desde Itagua y mañana, no sé desde qué lugar, de Medellín, Antioquia o el mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!